Neuropatía diabética periférica. Diagnóstico. La Neuropatía diabética periférica, NDP, es una enfermedad progresiva que a menudo implica dolor, pérdida de sensibilidad y debilidad. 54.000 personas diabéticas sufren amputaciones. 75% de las amputaciones se pueden prevenir. ¿Cómo diagnosticar la Neuropatía diabética periférica? Análisis de sangre. Los análisis de sangre se utilizan para indicar diabetes y funcionamiento inmunitario anormal. Diagnóstico por imágenes. Las tomografías computarizadas, TC, y las imágenes por resonancia magnética, IRM, identifican los nervios comprimidos para ayudar a descartar otros trastornos y afecciones. Pruebas electrodiagnósticas. Los electromiogramas ayudan a identificar la actividad eléctrica en los músculos. Pruebas sensoriales cuantitativas, PSC. Estas pruebas ayudan a identificar el daño a las pequeñas terminaciones nerviosas que detectan el cambio de temperatura, vibraciones, tacto y dolor. Biopsia de nervio y piel. La biopsia es un procedimiento quirúrgico menor que consiste en extraer una muestra de piel o nervios para su examen. Las biopsias nerviosas ayudan a identificar la desmielinización, daño a la vaina de mielina, la degeneración del axón, daño al axón y otras afecciones neuropáticas. Suscríbase ahora. Obtenga más información sobre la neuropatía periférica, nuestro medicamento y los ensayos clínicos en nuestro boletín informativo. Ingrese a winzantor.com diagonal. Suscríbase. Obtenga más información con Winzantor. 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 Gracias.